Y así como gracias a mis hijos me metí en redes sociales y en todo lo que estoy haciendo hoy, me dio mucho miedo al principio. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Me aceptarán? Seguimos con la segunda parte de la entrevista con Pelu Rubín. Hanes estaba a punto de dormir, así que reiteramos la pregunta y Pelu responde la pregunta de Fer. Ok. Pelu, ¿en algún momento sentiste que las personas se acercaban por interés, por lo que genera tu persona, por la fama, por el cariño que te tiene la gente? ¿Alguna vez se te acercaron con otras intenciones? No soy tan sociable. Yo me reúno y me rodeo de gente muy querida y que conozco hace mucho tiempo, gente que no tengo que estar explicándole nada porque me conocen. Entonces seguramente por descarte se fueron alejando, si hubiera ocurrido, no sé. Pelu, ¿de qué signos hoy alcanzó? Leo. Ah, mirá, bata, una líder. ¿Cómo son los niños? Dios los crea y ella se reúne. A 21, terminando ya. Ya casi ya. Pelu, y te vemos en un segmento de tu programa, al estilo Peluza, un segmento social donde llevas historias de vida y expones bastante fuertes. Y eso habla mucho de tu personalidad. Si te pidieran describirte a vos como persona en tu proceso de madurez, ¿cómo te describirías? Bueno, yo soy muy solidaria, muy empática. Yo siempre pienso, ¿por qué habrá alguien reaccionado así? ¿Qué le habrá pasado hoy? ¿Qué le está pasando a esta persona para hacer de esta manera? Hasta incluso de los asesinos y de los dementes. Si tocamos temas sociales muy fuertes, la gente viene al programa porque confía, porque por lo menos se hacen visibles sus casos tan dolorosos, porque no encuentra respuesta en el Estado ni en la justicia. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Yo le digo siempre a los chicos, si estamos aquí en este programa, es para tener un servicio, ayudar a la gente. No solamente mostrar las miserias humanas. Entonces, termina el programa y empiezan los llamados para ver si canalizamos las denuncias. Pelu, con la experiencia que tenía don Humberto y con lo mucho que nos dejó, ¿cuál es el consejo que no, que si podés compartir con nosotros qué te dio tu papá? Porque me imagino que en algún momento te acercaste y le preguntaste, papá, estoy haciendo bien. ¿Qué hago? ¿Qué te parece? ¿Qué hago? Todo le consultábamos a papá. ¿Y qué consejo te dio algo, un consejo que vos podés compartir con los demás? ¿Qué es un consejo que...? Siempre me dijo, sé vos misma, no mientas y hacé lo que sientas. Qué lindo. Pelu, yo te quiero preguntar sobre Mujer. Un programa, un ícono en la televisión paraguaya. Un programa donde vos también tocabas temas fuertes de sexualidad, que no se hablaban en aquella época. Rompiste esquemas, digamos, ¿cómo la pelusa de hoy ve a aquella pelusa rompiendo esquemas, hablando de esos temas? ¿Hacen falta que más personas se animan a hablar de eso? En un país muy machista. Hacen falta. Hace tiempo era imposible darle su lugar a una mujer. Imagínate, hace tanto tiempo. Y María Mayer Eger, con una dulzura sexóloga, hablaba de cómo lamer, por ejemplo, no sé cuántos 200 metros de piel que tenemos. Y era un poco fuerte. Muchas señoras se enojaban, pero yo creo que mientras más hablemos, más la gente va a entender. Cada uno de nosotros vamos a saber qué es nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo debemos cuidarlo. Siempre hacen falta ese tipo de bloques. ¿Qué te dejó Mujer? Mujer, todo. Todo, porque la gente hasta hoy me dice, ¿cuándo vas a volver a ser mujer? Eso va a ser imposible porque era un estilo que gustabas en aquella época. Hoy todo es mucho más rápido. Yo me aburro, ya le miro al productor, ya le hago así, ya me aburrí y pasemos a otra cosa. Pero bueno, fue la base, prácticamente la base de mi carrera. Gracias a Noemí Gómez. Pelú, la cuestión de la política paraguaya. ¿Qué visión tenés de la política paraguaya? La gente relaciona política con suciedad y es una pena porque es lo que nos dan los políticos y es lo que vemos y escuchamos todos los días. En vez de estar al servicio de la gente, están al servicio de cada uno. Bueno, yo creo que ahora con un parlamento mall que tenemos, gente que entró y que nunca pensábamos que iban a estar sentados ahí, nos vamos dando cuenta que hay gente que vale la pena, políticos, y otros que no. Así que lo único que esperamos de ustedes los jóvenes es que sepan elegir, escuchar e investigar qué hay atrás de cada político. Entiendo. Pelú, estaban hablando los chicos de TikTok, de los medios sociales. ¿En algún momento tuviste pensado o se te pasó hacer lo que vienen a ser los podcasts? Me están proponiendo y así como gracias a mis hijos me metí en redes sociales y en todo lo que estoy haciendo hoy, me dio mucho miedo al principio. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Me aceptarán? Ahora tengo dos planes. Eso y además empezar a contar cuentos a los chicos. Ay, qué lindo. Me encanta. Así que estamos viendo si hacer los cuentos tradicionales o cuentos nuevos. ¿Y Pelú se metería también en la música a lo largo o no? Pero te vemos haciendo carabobos. Sí, pero es un papelón. Marido cantante, artista. Un papelón. Yo llego a casa y me dice, mamá, qué mal cantaste. Es horrible. No encajo una. Así que la música me dijo. ¿Pero alguna vez te animaste a cantar en público con Emilio? No, pobre Emilio, lo fudo. No. No, hay dueto entonces. ¿Y algún segmento aparte que quieras hacer? Tuvimos mujer al estilo pelusa. ¿Algo más que quieras hacer en la televisión? Sí, quiero. Quiero regalar sueños a la gente en construcción. O renovar la casita que tenga. Así como he hecho ya de, por ejemplo, hay una de las boutiques que me he visto hasta hoy y la conocí porque hice una competencia de chefs chiquitos. La nena ganó, le decoramos todo su cuarto y bueno, a partir de ahí conocí a la mamá. O sea, me encantaría o renovar a gente que no tiene baños, que eso dignifica, da salud. Renovar casitas que tengan o desde el vamos. Me encanta. ¿Eso es un proyecto a largo plazo que tiene Pelu? Y bueno, tendrían que conseguir la parte comercial, que es lo que... Vamos a conseguir, yo creo que vamos a conseguir. Vamos a seguirle los pasos entonces en este nuevo proyecto. Me encantaría. Pelu, acoso de las mujeres en la TV. Siempre ocurrió. Tantos desafíos que debemos enfrentar las mujeres, digamos, en todos los rubros, sobre todo en Paraguay, un país tan machista. Digamos, ¿cómo enfrentar este tema? ¿Cómo darle mayor visibilidad? Denunciando, denunciando. Yo sé que no es fácil. Yo sé que tenés miedo a perder el trabajo. Yo sé que te están de a poquito metiéndose hasta que se forma en un acoso terrible. Así que en la primera, poner freno, que esta persona se dé cuenta que no lo va a conseguir porque todas pasamos en algún momento. Ser firmes y si la cosa sigue avanzando, hay que denunciar. Hoy en día se puede, se logra. Ya sabemos por las noticias. Porque vamos a decirle que hay en parte también mujeres que acceden a eso. Por temor. Claro, y acceden, hay mujeres que acceden por algún puesto laboral mayor. Y luego viene otra mujer que viene con la intención de trabajar y es donde le ofrece. Dejó el precedente la otra, que no le importa nada y que asciende como sea. Pero eso ya no es un acoso. Totalmente. Eso ya no creo que sea un acoso. Pelu, te quiero pedir acá tu firmita en el espacio blanco. Hermosa salir con Jara. ¿Aquí? Acá adelante, ¿verdad? Sí, una media firma. Pelu, ¿cuáles son tus proyecciones a corto y largo plazo? ¿De por ahí te ves como tu papá que hasta el último día estuvo al pie del cañón? ¿O hay plazos? Yo creo que me quiero poner plazos. Ya le dije a los chicos, después quiero viajar antes que la salud me impida. De cualquier manera es un ejemplo fabuloso Mirta Legrán, porque tiene una memoria y las ganas y la actitud ante las cámaras. Así que, no sé, veremos qué nos dice el tiempo y el destino. Pelu, una consulta para nosotros los jóvenes que estamos comenzando recién esto, que vienen a ser los medios, algunos tenemos algunos añitos ya, pero a la hora de recibir más los comentarios en las redes sociales, por ejemplo, seguramente te pasó, espero que no, pero se le pasara a todos, nos pasa. ¿Qué nos recomendarías y qué le recomendaría a las personas que recién están comenzando que ya de entrada reciben más los comentarios? Sí, porque la gente, vos sabés que la gente es cruel, lastimosamente, no en general, pero muchas, y al parecer estaban esperando este tipo de medios para exteriorizar lo que sienten, a lo mejor por envidia, por maldad, porque no les caes bien, no sé. Y esa gente después te encuentra personalmente y se derrite y se muere de amor. O sea que a los jóvenes tener un norte, focalizarse y no escuchar malos comentarios. Sí aprender de los buenos. Claro, los constructivos. Ahora, ¿cómo se posiciona Pelu, Sarruín? Porque nunca te escuché realmente, Pelu, en temas controversiales que hoy día se debaten mucho en la sociedad como la comunidad LGBT, el aborto, la transformación educativa. Yo creo que para evitar abortos tenemos que tener educación. La educación es la base de todo. Para mí es menos doloroso, para cualquier mujer evitar un aborto quiere decir no embarazarte. Por supuesto que hay embarazos producto de violación, que eso ya se escapa a cualquiera. Y la comunidad, yo por el cambio de nombre estoy absolutamente de acuerdo, que cada uno sea feliz como quiera ser, mientras que no le haga daño a los demás. Dejar amarse a la gente. Yo tengo en el programa todos los días denuncias de matrimonios heterosexuales que terminan violando, terminan matando a sus mujeres. Y hay gente del mismo sexo que vive dando amor. Entonces hay que dejar ser. Totalmente. Qué lindo tenerte acá, Pelu. Vamos cerrando en esta cápsula. Está ahí relajada. Está bien, amor. Está bien ahí. Pero queremos que des un mensaje en general para todas las personas que están en el mundo del periodismo. Un mensaje en general, porque no le podemos decir a Pelu solamente del periodismo. Sabemos que acompañas a mucha gente que está del otro lado, ayudas a mucha gente. Aunque uno diga, no, ¿qué hace en la televisión? Tal vez no llegue a las personas. Pero con ese pequeño mensaje que vos das constantemente, ayudas a muchísimas personas que necesitan ese mensaje. Así que, Pelu, quiero que nos des un mensaje a nosotros los jóvenes y a los que están del otro lado también. Bueno, yo siempre termino el programa diciendo, esto también pasará. Yo sé que hay dolores y angustias que uno dice, bueno, esto no va a pasar nunca. Estoy metida ahí. ¿Cuándo seré feliz? Todo tiene un tiempo. Todo cicatriza. O sea, si tienen ganas de estar en este medio, bueno, adelante. Hoy tienen que prepararse mucho más que antes. Antes entrábamos por una cara bonita o porque era la hija de, como entré yo, después hice mi camino. Así que tienen que estudiar. Esa es la mejor herramienta. Te pueden robar todo, pero la educación no te roba nadie. Bueno, vamos a dar un aplauso de silencio. Porque a Hanna le da miedo. Porque a Hanna le da miedo. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias.